Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a conocer una obra de teatro, pero queremos saber qué está haciendo Daniel. También se está moviendo, mira, si igual mueve la patita el Daniel. ¿Dónde está Daniel? Cuéntenos. Poquitito, poquitito voy moviendo, agarrando ritmo, pero además agarrando muchísima alegría, porque es una de las cosas que caracteriza Junji, y yo llegué a recorrer uno de sus jardines, quiero decirles, el más grande de la región. Pero miren, un ratito, 192 niños es la capacidad que tiene este recinto, entre otros, que nosotros hemos hecho todo el recorrido. Estuvimos cuando se hizo la primera piedra, estuvimos cuando se fue construyendo, estamos ahora aquí estabilitados para que aquellos poquitos y mamitas que son del sector tengan a sus hijos en este lugar, pero con quien también quiero conversar es con su directora regional, que me imagino que tal como nosotros está muy contenta por lo corrido. ¿Cómo está Alejandra? Muy buen día. Buenos días, buenos días a todos. Felices de poder hoy día estar acá en este hermoso jardín infantil, como tú bien dices, es un jardín para 92 niños y niñas, 4 salas cunas y 4 niveles medios. Es un jardín hermoso, como tú lo pudiste ver, con todos los estándares de calidad, con un personal muy comprometido, y queremos que también ustedes lo conozcan y las mamás y los papás lo conozcan. Esto es en el marco de la inscripción que nosotros tenemos abierta dentro de la institución para los niños, para las nuevas matrículas. Nosotros dentro de la región tenemos 5.000 nuevas matrículas, incluyendo este jardín infantil. Alejandra, bueno, además este tiene la particularidad que fue un terreno que cedió a la Universidad del Bío Bío, que también tiene la posibilidad para aquellos funcionarios que tengan a sus hijos acá, pero también está abierto a la comunidad, no solamente para los funcionarios de esta casa de estudio. Sí, a ver, este es un jardín que efectivamente el terreno lo donó, lo cedió a la Universidad del Bío Bío, y está también pensado en los estudiantes de la universidad, o sea, estudiantes que necesitan el servicio de Salacuna y Jardín Infantil, ellos pueden venir a matricularse o a inscribirse para poder que sus niños asistan. Alejandra, ¿recorrámoslo? Sí, sí, te invito, mira, bueno, acá tú vas a ver, esta es la parte exterior del jardín, donde arriba se nota que está la Salacuna por los toques. La Universidad del Bío Bío, nos ayudan a darles un abrazo, una bienvenida, son muy cariñosos. Sí, los niños son muy, bueno, en general los niños son así, lo que pasa es que también los jardines de nosotros, los jardines infantiles, son puertas abiertas, o sea, ellos están acostumbrados a ver a los papás, a la familia, entonces ellos nos asustan si ven a un adulto, Ellos saben que es parte del proceso y nosotros los adultos también sabemos y respetamos también sus espacios. Así que no, son niños muy acercanos. Sí, vamos. Bueno, esta es la parte como delantera del jardín y hacia atrás vamos a ver otros espacios educativos que también están contemplados dentro de estos jardines, que son las salas de expansión educativa, que son otros espacios educativos donde los niños pueden hacer psicomotricidades, hay salas de estimulación en algunos jardines, hay salas de ciencia también, de arte, de construcción, es que son estas salas que tú ves a esta orilla, ¿ya? Que también acá están siendo utilizadas por los pequeños. Y que nos vemos también tan entusiasmados. Concentrados. Están concentrados, sí, porque están trabajando, bueno, las mamás están jugando, sí, pero están concentrados y aprendiendo. Y ahí es una de las cosas que también hemos aprendido junto con el trabajo que ha realizado Junjiés, el aprender jugando y cómo también se van integrando. Ustedes decían, la familia, bueno, son otros conceptos que hemos ido llevando en cada una de las entrevistas que hemos hecho en distintos lugares y encontramos el punto en común, la alegría del niño que va disfrutando cada etapa que se va haciendo y que también dentro de este jardín directora nos imaginamos se replica. De hecho, fíjense ustedes como ellos están participando, interactúan entre ellos, incluso algunos ni siquiera saben hablar muy bien, pero se comunican y logran participar e integrarse. Uno ve que aquí no hay discriminaciones entre ellos, muy por el contrario, ellos van dialogando de alguna forma, haciéndose entender, mostrando también sus inquietudes. Bueno, nuestros jardines son abiertos a la diversidad. Nosotros tenemos un conjunto de culturas, de nacionalidades dentro de los jardines infantiles. Y nuestros niños tienen esas características de poder aceptar y respetar la diversidad del otro. Bueno, tú la tranquilidad que ves también es el manejo que tienen nuestras educadoras y nuestros técnicos. O sea, ellas tienen metodologías didácticas que van acompañando estos procesos y tú puedes ver a los niños, haciendo que son niños de adaptación, súper ya confiados y tranquilos en su jardín. No, en este momento no hay niños llorando, si tú te fijas, hay niños que están todos disfrutando. Eso es lo que nosotros buscamos, que ellos sean niños felices en estos espacios. ¿Y que de hecho dan unas ganas de ponerse a jugar con ellos, directora? Es que, obvio, ¿quién no va a querer jugar en estos juegos tan hermosos? Sí, y son especialmente para ellos. Esta es la chiquita. Sí, acá vamos a entrar al hall principal, que es un espacio que es como un patio, pero techado, que es para, obviamente, los momentos donde hay... Esta también, entendemos, la que va a ser la doña de casa, que es la directora. ...con los estudiantes que usan este servicio de Salacuna y Jardín. Sin duda, ¿cómo está usted, directora? Imagino que tan feliz como también. Feliz, estamos en un proyecto educativo maravilloso, que está pensado, recién lo conversábamos con la directora y con Jimena, en el desarrollo de los niños, en que todos los niños tengan posibilidad de ingresar a jardines de una calidad indescriptible. Agradecidos de Jimena, Jimena Torres, directora de Desarrollo Estudiantil de la Universidad, que se dio este terreno para que nosotros, como institución, podamos tener este tipo de jardines infantiles y poder entregar educación de calidad a los 196 niños que tenemos en este jardín. Sí, muy bien, Jimena, me imagino que esté muy contenta de este recorrido. Nosotros ya veíamos cómo está construido. Imagino también para la universidad lo importante que es que sus estudiantes tengan aquí la posibilidad de educar también a sus hijos. Un buen día. Exactamente, buenos días. Sí, pues pasa exactamente eso. Habíamos estado esperando este momento. Hemos visto como, bueno, todo el proceso, la generación de ceder el espacio, esperando poder hacer una simbiosis que vaya más allá de que nuestros estudiantes justamente estén aquí, tengan la posibilidad de tener a sus hijos más cerca también, y sean criados y educados dentro del jardín. Y además nosotros colaborar con lo nuestro, porque tenemos un montón de profesionales y estudiantes, futuros profesionales, para poder hacer una convivencia que vaya en beneficio de todos los jóvenes, de todos los niños, que puedan atender aquí en el jardín, a la comunidad, aquí en el Valle Nonguén, y a los estudiantes también. Jimena, ¿cómo lo pueden hacer aquellos estudiantes que dicen, muchachita, bien, quiero alcanzar esa posibilidad, ¿hay alguna forma de matricularse todavía aquí, alguna vacancia? Por supuesto, nosotros estamos esperando, y el llamado importante para nosotros en este minuto, como funcionaria de la Universidad del Bio Bio, es a llamar a nuestros jóvenes, a los estudiantes de la universidad, que se acerquen al jardín, aquellos que tienen hijos en edad de pertenecer al jardín, para que se matriculen, para no perder los cupos, y no perder entonces la posibilidad de tenerlos en este jardín que está recién naciendo, y que tiene un tremendo potencial por desarrollar. Y que además es uno de los más grandes de la región. Absolutamente, por lo tanto, que vengan los chiquillos, tenemos plazos, ya hay 27 estudiantes que tienen a sus hijos en este jardín, y tenemos entonces el último llamado de aquí al 15 de enero, a que por favor vengan y se inscriban. Bueno, qué mejor que la invitación que está hecha, directora, yo vuelvo con usted para ir contándole a la gente ya esta posibilidad que tiene de poder inscribirse, pero además para invitarle a que los niños vayan a los jardines infantiles. Sí, bueno, la invitación a la inscripción es a todos nuestros jardines infantiles, a los 72 que tenemos en la región, y 10 prontamente a abrir, que son 500 nuevos cupos. Así que también las familias que estén atentas a esos nuevos jardines. Y bueno, como tú lo dices, es súper importante que asistan. Una vez que ya están matriculados, los niños tienen que asistir al jardín infantil, porque el proceso tiene que ser permanente, no nos sirve un proceso intermitente, porque el niño pierde la línea, pierde también la adaptación, que son responsables con sus hijos. Y una vista en Asalacuna y jardines infantiles tienen mejores resultados después en la etapa escolar. Entonces, ya eso ya es así. O sea, nosotros como institución solo reforzamos, ofrecemos y disponemos, digamos, nuestros jardines infantiles, y es la familia la que tiene que, obviamente, hacerse responsable de su hijo y traerlo al jardín infantil. Ellos acompañan el proceso, nosotros, obviamente, también necesitamos de ellos para poder generar este círculo virtuoso que se da dentro de los jardines infantiles, y esperamos que todos los niños y las niñas estén en bienestar, que eso es lo que nosotros buscamos como institución. Víctora, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, que esté bien. Muy amable, muy gentil. Bien, estábamos entonces conversando junto con la directora regional de la Junji, quien nos daba cuenta entonces también del recorrido, del lugar, quien nos contaba también de estas matrículas abiertas, y la posibilidad que tenga usted para este año que viene ya, de matricular a sus hijos en alguno de los distintos Junji, y dentro de los jardines y salascunas que están ofreciéndose acá en la región. Sí, es un orgullo, es un orgullo tener esta tremenda infraestructura, es un orgullo tener a la familia Junji, un abrazo gigante para todo ello, no solamente para los que trabajan, sino que también para quienes llevan a sus niños y confían en la educación, en el acompañamiento, en el cariño que le dan todos los días a los niños. Sí, más de 5.000 también puestos, cupos para estos niños, que se van a multiplicar en este año 2020 en 5.500, así que agradecidos, obviamente, de Jus. Sí, agradecidos también de todos ustedes, y queremos hacerle una importante invitación a esta ocasión.